La gran final del Mundial de Rusia ya está aquí. Este domingo 15 de julio las selecciones de Francia y Croacia se verán las caras en Moscú para decidir quién toma el relevo de Alemania como campeona del mundo, un duero que llega con los galos como favoritos y con los croatas habiendo exhibido una capacidad de resistencia ante la adversidad que puede ser decisiva. Los de Dalí llegan al encuentro a petóricos de ilusión pero, en principio, con menos gasolina en sus piernas tras haber recorrido un duro camino en el torneo que les ha llevado a disputar tres prórrogas, mientras que los de Deschamps apenas han sufrido un desgaste excesivo en las eliminatorias. El encuentro en el estadio Luzniki de la capital rusa empezará a las 17 horas y se verá por Telecinco los centrocampistas Rakitic y Modric liderarán el combinado balcánico y en el lado bleu será Griezmann, con permiso de Mbappé, el principal foco pese un discreto papel hasta la fecha en el apartado goleador, con tres tantos en su casillero, dos de ellos de penalti y el último gracias al error garrafal del portero uruguayo Muslera. Con este escenario, el encuentro en el estadio Luzniki de la capital rusa empezará a las 17 horas y se verá por Telecinco, además de poder seguir el minuto a minuto a través de la web de la vanguardia. Será la tercera final para los franceses tras ganar su único título en 1998 ante Brasil y perder en 2006 contra Italia con el famoso cabezazo de Zinedine Zidane Amaterazzi que acabó con su expulsión. Por su parte, Croacia jugará su primera final tras superar a sus compatriotas del Mundial del 98, que cayeron en semifinales precisamente ante los galos.